mira está oscureciendo ya y este es el álmster mira qué belleza esto cuando es invierno y hay nieve todo se congela y la gente patina imagínate esos dos patitos y bueno es hermoso verlo así directamente es muy muy bello a ver voy a acercar mira acá el fondo está la antena de hamburgo ves y las iglesias no sé si después distinguir es muy hermoso bueno espero que te guste y esto es el famoso álmster que desemboca para allá al río elba y termina en el mar del norte o mar atlántico es realmente bellísimo al fíjense y y Gracias por ver el video.